Bueno, y continuamos con el recorrido que venimos haciendo en Boyacá, en Corferias. 123 municipios mostrando lo bueno que es vivir en Boyacá, en sus climas, en sus diferentes razones turísticas, en sus gastronomía, en sus danzas, porque todo esto lo estamos encontrando en Boyacá, en Corferias. Por supuesto, hoy estamos en el pabellón número 6, donde precisamente estamos mostrando toda la parte turística, están mostrando los diferentes parques que hay en diferentes municipios del departamento de Boyacá. En el fondo ustedes están viendo algo de lo que muestra el parque Huática. Además, también estamos con el parque 1900 y por supuesto en diferentes recorridos. De pronto estoy equivocado porque el parque Huática es en Tibasosa, por el lado de Tibasosa, vea que estaba cogiendo para otro lado. Todos los municipios tienen algo que mostrar, todos los municipios de Boyacá le muestran, le cuentan, alguna historia tienen. Los invitamos para que continúen el recorrido con nosotros. Por supuesto, estaremos mostrándoles a ustedes, los están a gran distancia también, para que así nos alcance el tiempo y ustedes puedan conocer qué es Boyacá. Boyacá en Corferias 2013 lo invita. Si usted está aquí en Bogotá, lo invitamos para que nos visite también hasta el día 11. El día domingo en las 6 de la tarde tendrá su finalización este Boyacá en Corferias. Pero si no, pues ustedes están viendo las notas por YouTube en Muy Buenas Tardes, en el canal de Orfe Televisión, en el canal también en Facebook de Muy Buenas Tardes, por las redes sociales. Los invitamos para que ustedes nos continúen viendo precisamente estos avances que les estamos dando por los diferentes pabellones de Boyacá en Corferias. La historia de la mañana de las 3 de la tarde tendrá su finalización este Boyacá en Corferias. ¿Ya hay una gran experiencia? La historia de la mañana de las 3 de la tarde tendrá su finalización este Boyacá. Gracias por ver el video. 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 Bueno, esa fue la vieja idea de un amigo personal, debo decirlo, don Leonardo Calegari, quien ya no está entre nosotros. Él fue creador primero de tres réplicas de vehículos de inicios del siglo XX y restauró otros tres. Cuando ya los tuvo, de eso fue en la década de los años 90, cuando esos vehículos ya estuvieron listos, él estaba pensando qué hacer con ellos y tomó la determinación de formar un parque muy al estilo de los grandes parques temáticos norteamericanos, como los inspirados por el mismo Walt Disney, precisamente para difundir la historia del automóvil a principios del siglo XX y que todos conociésemos precisamente, no solo cómo eran, sino los procesos bajo los cuales se hicieron. Don Camilo, entonces, ¿qué más vamos a encontrar allí en el Parque 1900? ¿Qué más vamos a mostrarle a esos jóvenes, a los niños que van en familia? Especialmente a los niños. Bueno, además que los carros, que son la parte principal, cada uno está ambientado en un edificio, en un cubículo especial, donde hay ventas de diferentes artículos de comer. También hay, para los más pequeñitos, tenemos un tren, tenemos carrusel, hay un taller interactivo, tenemos también una animación con robots, precisamente, de lo que fueron las fábricas, las fundiciones, las estaciones de servicio de esa época. Y en términos generales, el plan es para toda la familia. Bueno, pues, está dicho, lo único que falta es que usted se anime para que en estos días, hasta el 11 de agosto, el próximo domingo, visite Boyacán Corferias. Y después, pues, pegarse la rodadita Villa de Leyva. Yo a todos mis invitados les doy un minuto para que usted se despida, para que nos diga algo más de lo que falta contar. Bueno, básicamente, ya quedó todo dicho, simplemente que los esperamos a todos, las puertas están abiertas, los brazos también, para que vengan y compartan esta maravillosa aventura por el pasado, que tal como nosotros mismos la hemos denominado es Parque 1900, el encanto del pasado. Gracias. Bueno, y a ustedes los invitamos para que continúen con el programa de Muy Buenas Tardes y las notas de Boyacán Corferias. Gracias. 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 Gracias.